Hola, hoy te contamos el top 3 de salud. Uno, fuimos el departamento en Colombia líder en atención de la pandemia aumentando la capacidad instalada de camas de cuidado intensivo de 380 camas a 700 camas y asimismo fuimos líderes en la aplicación de vacunas aplicando más de 5 millones de vacunas a la población cundinamarquera. Dos, somos el departamento líder en salud pública en Colombia con una inversión de más de 80 mil millones de pesos, fortalecimos toda la atención primaria y el laboratorio de salud pública. Y tres, fortalecimos la red pública de hospitales con una inversión de cerca de 500 mil millones en apalancamiento, 500 mil millones en infraestructura y 23 mil millones en 107 ambulancias que se entregaron a todos los hospitales del departamento. Somos una región que progresa en salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!